Aquí está la salida, inmediatamente Cactuza afuera y adentro pica pica, va demostrando velocidad, díganme lo bueno, díganme lo bueno, va a tocar el comando y ahí está la cinturita también, cinturita y díganme lo bueno, pica pica el tercero, después viene avanzando Aloyapé con Cactuza y Karina en el centro, entra en los 800 metros, la lucha por la punta, díganme lo bueno, defiende el comando, en el segundo puesto se presenta Aloyapé afuera, tercero la cinturita, entra en los 600 metros, díganme lo bueno en el comando, en el segundo puesto Aloyapé en el tercero, está avanzando Cactuza por el medio, está la cinturita, cuando vienen a la última curva, díganme lo bueno, está defendiendo el comando Aloyapé, presiona en el segundo, tercero Cactuza, últimos 300 metros, díganme lo bueno en el comando, un cuerpo, afuera está Aloyapé, tercera Cactuza, cuarta Karina a 150, díganme lo bueno por delante, Aloyapé, continúa segunda, 100 metros, díganme lo bueno por delante, Aloyapé en el segundo, díganme lo bueno, ganadora, Aloyapé segunda, después Karina, atrás llega Cactuza, después Pica Pica, y en el último la cinturita.